Una película que, como digo, está promovida por Marcel y por Genia en ese centenario del nacimiento de Marcelino Camacho, que no solo quiere contar esa historia de vida, sino también trasladar la lucha de muchos hombres y mujeres, de muchas mujeres y muchos hombres, por las libertades en este país, por los derechos laborales. Eso creo que es importante señalarlo. Además, es una película que entendemos que es imprescindible, porque habla de la dignidad, habla del compromiso y, desde luego, los que hemos tenido ya la oportunidad de verla, podemos asegurar que es una película conmovedora y emocionante. La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba apoyó desde el principio esta película documental en torno a la figura de Marcelino, facilitando la grabación de esa banda sonora y facilitando la participación de la Orquesta de Córdoba, fruto de ese convenio que mantenemos. Lo posible era hacer esta película, se ha demostrado por diferentes vías y ahora lo necesario es poder verla y poder disfrutarla esta noche a partir de las siete y media aquí en el Salón de Actos del Palacio de la Merced. Desde el primer momento entendimos que era un proyecto que tenía tal envergadura que había que sacarlo, había que sacarlo muy bien y sí os puedo decir que, aunque aún no hemos escuchado el resultado final, las sensaciones durante los ensayos, esos ensayos y esas sesiones de grabación, fueron realmente extraordinarias. Una película presente que evoca el pasado para que podamos comprender el momento actual y para que se cimente el futuro y ese futuro no se construya simplemente sobre el vacío. Repasa todos los avatares de la vida de Marcelino Camacho, que van desde el nacimiento, hay hijo de un empleado del Ferrocarril en la meseta castellana dura, su concienciación sindical en defensa de los derechos de los trabajadores, sus ganas de aprender, de estudiar, que fueron frustradas por falta de medios económicos, porque era el proveniente de una familia muy pobre. Y luego, por supuesto, lo ocurrido en la Guerra Civil, el trabajo en Madrid, la prisión, los campos de concentración marruecos, la escapada a Orán, la vuelta otra vez aquí a España y la lucha por los derechos de los trabajadores, tanto bajo la cruel dictadura, que tanta gente mató, como ya también bajo las libertades democráticas, para defender esos derechos de los trabajadores, esos derechos conquistados que constantemente son puestos en tela de juicio a un régimen democrático. En la historia de Marcelino, ese concepto que abarca todo lo que es, digamos, mucho más de lo que pudiera ser la idea pura y dura del aspecto político, sino el aspecto social que podía transmitir Marcelino. Ese aspecto que yo he intentado, de alguna forma, plasmar en la sensibilidad de la música que íbamos a aplicar a la imagen. Uno de los, digamos, de los grandes pilares de la banda sonora, que es el pensamiento interno o esa forma de transmitir el mensaje de Marcelino, que sería un violonchelo. La imagen del violonchelo, el sonido del violonchelo, y aplicado a la propia imagen de la película. Escogimos una fórmula de cooperativa para hacer una productora, una cooperativa de cine, una cooperativa andaluza de cine, para ser plenamente independientes. Escogimos también una financiación a través de crowdfunding para ser absolutamente independientes, la esta, y luego no negamos a nadie ni la colaboración ni la ayuda de ninguna organización ni de nadie. Al contrario, absolutamente abiertos. Cada uno de los documentos que veis ahí son originales del archivo personal de Marcelino Camacho y no están publicados, son inéditos, la mayor parte de ellos incluidas muchas de las imágenes.